Antes de ingresar a la práctica de laboratorio, vamos a refrescar nuestros conocimientos en cuanto a VLANs. Por ejemplo, las VLANs se basan en conexiones lógicas en lugar de conexiones físicas. Otro concepto muy importante, las VLANs permiten a los usuarios de varios departamentos conectarse a la misma red independientemente del switch que se esté utilizando o de la ubicación en una LAN del campus. Y el claro ejemplo lo vemos aquí abajo. Tenemos un campus de tres pisos y tenemos tres VLANs. Fíjate, el departamento IT se encuentra en la VLAN 2, pero el personal de IT no solamente se encuentra en el primer piso, sino que se encuentra otro en el segundo piso y otro en el tercer piso. Cada uno está conectado a un switch diferente. Pero al utilizar VLANs, estamos conectando a esos tres empleados del departamento de IT, lógicamente, ¿vale? Porque físicamente están conectados a diferentes equipos, así que los estamos conectando lógicamente y al hacer eso, es decir, al meterlos en una VLAN, estamos como separándolo del resto de la red. Es como crear una red independiente para los empleados de IT. Lo mismo para recursos humanos. Recursos humanos no solamente se encuentra, fíjate, en el primer piso, ya, sino que se encuentra otro representante en el segundo piso y otro en el tercer piso. Cada empleado de recursos humanos está conectado a un switch diferente, conectado físicamente, ¿vale? Pero al utilizar el concepto de VLANs, estamos conectando a estos empleados a nivel lógico. Y al igual que pasó con los empleados de IT, estamos separando a los empleados de recursos humanos en una red diferente. La hemos llamado VLAN 3, ¿ok? Entonces, esa es la ventaja que tienen las VLANs. Permitir a los usuarios de varios departamentos conectarse a la misma red, independientemente del switch físico que se esté utilizando. La ventaja que tienen las VLANs, como bien dice acá, es crear dominios de difusión más pequeños. Por consiguiente, no vamos a saturar toda la red, sino solamente se va a enviar esos mensajes de broadcast a los puertos que pertenecen a una VLAN determinada. Tenemos seguridad mejorada, mejora en la eficiencia del departamento de IT, reducción de costos, mejora de rendimiento, administración más simple de proyectos y aplicaciones. Y antes de ingresar al laboratorio, veamos un poquito acerca de tipos de VLAN. Recuerda que para todos los switches Cisco, la VLAN predeterminada es la VLAN 1. Todos los puertos, como bien dice acá, se asignan de manera predeterminada a la VLAN 1. ¿Ok? Cuando te compras un switch Cisco ya viene con la VLAN 1. De manera predeterminada, la VLAN nativa es la VLAN 1. Recuerda que la VLAN nativa se utiliza para tráfico no etiquetado. De manera predeterminada, también la VLAN de administración es la VLAN 1. Es decir, si queremos tener acceso vía Telnet o SSH al switch, de manera predeterminada tendremos que configurar la VLAN 1. Y como último dato, no es posible eliminar ni cambiar el nombre de la VLAN 1. Bien, basado en todo este conocimiento, como se sabe que todos los switches Cisco, por defecto, tienen la VLAN 1 para todo, no es una práctica segura mantener la VLAN 1 para todo. Es más, se recomienda que la VLAN predeterminada no sea la VLAN 1. Tú creas otra VLAN y la haces predeterminada. ¿Vale? Bien, la VLAN nativa no debe ser la VLAN 1. Necesitas crear otra VLAN, ¿ok? Como por ejemplo la VLAN 90. Y la conviertes mediante configuración como VLAN nativa. Lo mismo para la VLAN de administración. Tienes que crear otra VLAN y destinarla como VLAN de administración. En los laboratorios, más adelante, estaremos viendo cómo configurar cada una de estas VLANs. Muy bien, veamos esta pequeña práctica. ¿Quién escucha la difusión? ¿Vale? Vamos a abrir este pequeño laboratorio. En este laboratorio vamos a ver el tráfico de difusión en una implementación de VLAN. Fíjate que por acá tenemos tres VLANs. VLAN número 10. VLAN número 20. Y esta de acá sería la VLAN número 30. Vamos a responder algunas preguntas y realizar algunas acciones. Paso número 1. Utilizar PIN para generar tráfico. Vamos a hacer clic en la PC número 0. Vámonos a Desktop. Command & Prompt. Y vamos a introducir la dirección IP. 192.168.1.8. Y veamos, el PIN debe ser correcto. Efectivamente, el PIN es correcto. ¿Ok? A diferencia de las LAN, las VLAN son dominios de difusión creados por switches. En el paso número 2 vamos a generar y examinar el tráfico de difusión. Para ello tenemos que entrar al modo de simulación. Clicamos en modo de simulación. Vámonos a editar los filtros. Y vamos a ver. Tiene que estar marcada la casilla ICMP. Clicamos en ICMP. Lo demás lo dejamos desmarcado. Desmarcado. Y ahora vámonos a Add Complex PDU. Que sería este botoncito de una carta abierta. Vamos a hacer clic en la PC 0. Y se abre este formulario que vamos a tener que llenar con los datos que nos dice en la actividad. En Destination y P Address vamos a colocar 255.255.255. ¿Vale? Es una dirección de difusión. Luego en número de secuencia colocamos 1 tal como lo indica por acá. Y en tiempo vamos a colocar 0. ¿Ok? Listo. Vamos a crear la PDU. Vamos a dar clic en este botoncito de avanzar. Veamos que sucede. Se envía y llega al switch. Y una vez más clic. Y como vemos el switch ha enviado a todos los puertos pero de la VLAN 30. ¿Vale? Fíjate que ningún paquete ha pasado a la VLAN 10 o a la VLAN 20. Todo se ha limitado a la VLAN 30. Por consiguiente las VLAN crean dominios de difusión más pequeños. ¿Vale? Esa era una ventaja de trabajar con VLANs. Vamos a repetir ese mismo procedimiento. ¿Ok? Vamos a colocar en Delete. Vámonos a la PC8. Aquí también colocamos 255. La dirección de difusión. ¿Vale? Número de secuencia 1 y tiempo 0. Creamos la PDU. Y veamos. Se envía al switch. Y el switch enviará a todos los puertos. Pero únicamente aquellos puertos que pertenecen a la VLAN número 10. Ahora vamos a hacer lo mismo para la PC16. Creamos PDU. Y veamos. Enviar. Y el switch también únicamente envía a las PCs que están conectadas a la VLAN 20. Respondamos algunas preguntas para entender un poco más acerca de las VLANs y los mensajes de difusión. La pregunta número 1 nos indica si una PC en la VLAN 10 envía un mensaje de difusión. ¿Vale? Recuerda que en este punto voy a comentar que existen mensajes de difusión. Disculpen por la tilde. Unidifusión. Y multidifusión. ¿Vale? También conocidos como Broadcast, Unicast, Multicast. ¿Ok? ¿Qué tipo de mensaje hemos enviado cuando hemos creado una PDU? Fíjate. Hemos enviado un mensaje de difusión o de Broadcast. La dirección IP 255.255.255 es una dirección de Broadcast. Entonces, si la PC de la VLAN 10 envía un mensaje de difusión, ¿qué dispositivos lo van a recibir? ¿Vale? Vamos a ver la PC de la VLAN 10. Entonces, suponte que la PC 15 envía ese mensaje de difusión y basado en la simulación que ya hicimos, lo van a recibir todas las PCs que pertenezcan a la VLAN 10. ¿Vale? Todas ellas. Estamos hablando de un mensaje de difusión, no de unidifusión o Unicast. ¿Vale? De difusión lo van a recibir todos. Todos aquellos que pertenezcan a la VLAN 10. No importa si el Switch ya conoce la dirección MAC de cada uno de estos. No. Cuando enviamos un mensaje de difusión, estamos diciéndole al Switch que envíe a todas las PCs que pertenezcan a la VLAN 10. Veamos con la siguiente pregunta. Si una PC en la VLAN 20 envía un mensaje de difusión, ¿qué dispositivos lo van a recibir? Bueno, en este caso tenemos la prueba vigente. La PC 16 envió un mensaje de difusión. ¿Y quiénes lo han recibido? Mira, todos aquellos que pertenecen a la VLAN 20. Y lo mismo sucedería con la tercera pregunta. Si una PC de la VLAN 30 envía un mensaje de difusión, ¿qué dispositivos lo van a recibir? Pues si envía la PC 0, ¿quiénes lo reciben? Lo van a recibir todos estos de aquí. ¿Ok? En la pregunta número 4, ¿qué le sucede a una trama enviada desde una PC en la VLAN 10 a una PC en la VLAN 30? Al ser de VLANs diferentes, obviamente la trama nunca va a llegar a su destino. Vamos a responder en base a este escenario. Por aquí no tenemos ningún router o un switch de capa 3. Tenemos un switch de capa 2. ¿Ok? Y un switch de capa 2 no puede enrutar tráfico. Por consiguiente, el tráfico que salga de la PC 15 no va a poder llegar a la PC 7, que es la VLAN 30. ¿Verdad? Necesitaría un router o un switch de capa 3 para poder enrutar correctamente el tráfico. Entonces, la respuesta a la pregunta sería que la trama se pierde. El switch lo descarta. ¿Por qué? Porque no hay forma de que reenvíe la trama a otra VLAN un switch de capa 2. En la pregunta número 5, ¿qué puertos del switch se encienden si una PC conectada al puerto 11 envía un mensaje unicast a una PC conectada al puerto número 13? Fíjate que el puerto 11 y el puerto 13 corresponden a la misma VLAN. Y suponiendo que el switch conoce la dirección MAC de la PC 13, el único puerto que se va a encender será el puerto número 13. ¿Vale? Una conexión directa de la PC 11 a la PC 13. Los demás puertos no van a empezar a parpadear. ¿Ok? Ahora, si el switch no conociera la dirección MAC de la PC 13, entonces, ¿qué puertos se encenderían? Puerto 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16. ¿Vale? Pero, en este caso, estamos suponiendo que el switch se conoce y al ser un mensaje unicast, únicamente se enviará o se encenderá el puerto número 13. Incluso eso lo podemos ver en el entorno de simulación. Vamos a crear un PDU simple de la PC 11 a la PC 13. Hacemos clic por acá. Fíjate cómo avanza el mensaje unicast. Y llega directo a la PC 13. No se está enviando a todos los puertos activos, sino directo a la PC 13. La siguiente pregunta, ¿qué puertos del switch se encienden si una PC conectada al puerto 2 envía un mensaje unicast a una PC conectada al puerto 23? Vale, puerto 2. Vamos a suponer que la PC 2 intenta enviar un mensaje unicast a la PC 23. Respondamos nuevamente a esta pregunta basado en la topología que tenemos, donde solamente tenemos un switch de capa 2. Al no existir, como dije hace un momento, un router o un switch de capa 3, el paquete se va a descartar, ¿dónde? En el switch de capa 2. El switch de capa 2 no sabe cómo reenviar la trama a la VLAN 20. Para eso necesita, como dije, un router o un switch de capa 3. Entonces, como no sabe cómo reenviar la trama a la VLAN 20, el switch mismo se encarga de desechar esa trama en la fase de reenvío. Y para ir finalizando, tenemos unas preguntas interesantes por acá. En términos de puertos, ¿cuáles son los dominios de colisión en el switch? Primero entendamos que los dominios de colisión se refiere a cuando chocan paquetes cuando transitan por un mismo medio. Esto ocurría bastante con el uso de los hubs. Un hub simplemente tenía un dominio de colisión. Y por consiguiente, todas las PCs conectadas al hub corrían el riesgo de chocar si una PC A y una PC B enviaban información al mismo tiempo. Con la llegada de los switches y la tecnología de los puertos en modo full duplex, ese problema se anula. Es decir, en los switches con la tecnología de full duplex activado, no va a haber colisiones. Si en un puerto tú activas full duplex y el otro puerto, el otro extremo, está en modo half duplex, existe el riesgo de colisiones. Pero si ambos puertos se configuran en modo full duplex, no habrá colisiones teóricamente. Entonces, teóricamente, cada puerto de un switch constituye un dominio de colisión independiente. Si un switch tiene 24 puertos, tiene 24 dominios de colisión. Pero acabamos de mencionar que en configuraciones full duplex, las colisiones no ocurren. Entonces, ¿por qué todavía se le sigue llamando dominios de colisión a cada puerto del switch? Básicamente, por la segmentación lógica que representa cada puerto de un switch. Cada puerto de un switch maneja su propio tráfico. Es independiente, no interfiere con otros puertos. ¿Vale? Una segmentación lógica. Básicamente, por eso todavía se le sigue llamando dominios de colisión a los puertos de cada switch. Y la última pregunta, en términos de puertos, ¿qué son los dominios de difusión en el switch? Recordar que sin VLANs, todos los puertos de un switch pertenecen al mismo dominio de difusión. ¿Recuerdas el ejemplo cuando se mencionaba una de las ventajas de las VLANs? ¿Vale? En el escenario de que todos estos pertenezcan a la misma VLAN predeterminada que sería la VLAN 1, si una PC de acá enviaba un tráfico de difusión, ¿qué sucedía? Que el switch número 1 reenviaría a todos sus puertos, pero uno de sus puertos está conectado al switch número 2. Por consiguiente, el switch número 2 va a reenviar también ese mensaje de difusión a todos sus puertos, y así llega al switch número 3, y así el switch número 3 también estaría toda su red con ese mensaje de difusión. Si no creamos diferentes VLANs y nos mantenemos todos en la misma VLAN 1, todos los puertos van a pertenecer al mismo dominio de difusión. En pocas palabras, estos tres switches pertenecen al mismo dominio de difusión. Y si no creamos VLANs, esto podría saturar toda la red. Ahora, cuando configuramos VLANs, como por ejemplo acá, VLAN 10, VLAN 20, y esta de acá, la VLAN 30, estamos creando dominios de difusión propios. Por eso es que cuando la PC 15 enviaba un mensaje de difusión, únicamente llegaba a las PCs 14, 13, 12, 11, 10, 9, y 8. No llegaba a estas PCs de acá, o a estas PCs de acá. ¿Verdad? Entonces, de alguna manera, la VLAN está limitando el dominio de difusión a algo mucho más pequeño. Muy bien, con esto finalizamos esta práctica de laboratorio. Nos vemos en un próximo vídeo abordando redes VLAN en un entorno conmutado múltiple.